El Estado Provincial ha hecho un gran esfuerzo, hemos presentado una oferta en donde se garantiza al maestro inicial de grado sin antigüedad en 5.000 pesos y con un porcentaje para todos como veníamos hablando del 30,9. Se han retocado algunas cuestiones en la reconformación de la oferta conforme lo que habían planteado en las anteriores reuniones las organizaciones gremiales. Razón por la cual también hablamos de otras cuestiones que van a quedar para un trabajo conjunto que tiene que ver con el transporte escolar, con el tema de los comedores, con el tema de la infraestructura en donde el Estado le presentó el plan de obra 2013-2014 y realmente nos parece muy auspicioso porque vamos a trabajar, de aceptarse la oferta, vamos a trabajar en conjunto en una comisión técnica la recuperación de todos los contenidos pedagógicos. ¿Cómo es que con la misma masa salarial, ministra, llegan a aumentarlas? ¿Aportaron los plazos? Hemos hecho un gran esfuerzo desde el Estado. Ustedes saben que la masa era una masa muy importante, un incremental muy importante, pero lo que se ha hecho se ha reconformado la oferta con intercambio de bonificaciones. ¿Cuál ha sido la escala que se ha utilizado? Empezamos de 5.000 y ¿cómo va a ir aumentando la escala salarial? Lo que pasa es que cambia, tiene mucha variación según de qué trabajador hablemos. Lo importante acá es el garantizado que ningún maestro inicial va a cobrar menos que eso y a partir de ahí se trabajó en una escala muy similar para todos, como ya les decía, con este porcentaje que había anunciado el gobierno del 30,9. ¿Cómo va a ser la cláusula de monitoreo, ministra? El aumento es, como habíamos hablado, en dos cuotas, marzo y agosto, con lo cual nosotros ya empezamos a liquidar marzo y de aceptar las organizaciones gremiales vamos a hacer el redondeo en la próxima liga. ¿Va a permanecer la cláusula de monitoreo? ¿Va a permanecer la cláusula de monitoreo? No, no se adelantaron, los plazos siguen siendo marzo-agosto.